hola qué tal cómo has estado yo espero que muy bien en este vídeo aprovechando de que trasplante estas dos bellezas voy a contarte cómo es que yo hago para transformar un sustrato para suculentas en uno para bulbosas y así no tener que estar preparando uno nuevo cada vez que lo necesite si esta plantita que ves aquí no es una suculenta es una sodelus una planta de raíces tuberosas muy bonita y este de aquí ya ha aparecido en alguno de mis vídeos es la hermosa que vería leonzi a mí siempre me gusta no estarme complicando tanto preparando sus tratos es decir trató siempre de estar usando el que tengo a la mano si tengo la posibilidad de preparar un específico para suculentas o uno para bulbosas lo hago pero en general casi siempre tengo un sustrato base que es bastante más parecido al que usaría una planta suculenta y éste lo voy transformando dependiendo de las necesidades de la planta generalmente uno va a poder pasar muy bien de un sustrato para suculentas a uno para bulbosas fácilmente pero el que yo te recomiendo más usar es tener un sustrato para bulbosas ya que éste si bien va a tener materia drenante generalmente ésta se va a encontrar en forma de perlita si nosotros usamos un sustrato para suculentas y lo vamos a transformar en sustrato para bulbosas si el que usamos tiene mucho contenido mineral que no sea perlita por ejemplo que sea piedra pomes que sea grava o que sea arena gruesa probablemente el sustrato va a quedar un poco más pesado para una bulbosa en otros casos por ejemplo si queremos pasar de un sustrato para suculentas o un sustrato para helechos o para una planta acidófila ahí sí te recomiendo que hagas un sustrato desde cero ya que estas plantas requieren ciertas características en el sustrato para desarrollarse correctamente entonces aquí tenemos a las dos plantitas que vamos a trasplantar el día de hoy ambas les di el último riego aproximadamente hace tres días así que en el caso de la suculenta va a tener el sustrato más húmedo el tipo de sustrato que usaremos de base es para suculentas 150% mineral y 50% orgánico conteniendo en la parte inorgánica perlita y arena gruesa en la parte orgánica tiene tierra negra compost y un poco de fibra de coco comenzaremos con la hermosa que vería león sí y vamos a desplantar la en este caso esto es bastante fácil aquí sólo checaremos sus raíces yo las veo muy sanas y observamos también desde la parte de abajo podemos apreciar un hermoso cubo de pan de raíces y con esta base bastante sencillo pues lo único que haremos será rellenar la maceta que vamos a usar el sustrato aquí si puede ir un poco húmedo porque no vamos a molestar sus raíces ahora lo único que hacemos es colocar suavemente a la plantita la centramos muy bien y ahora sólo terminamos de agregar sustrato vamos así para que se siente presionamos ligeramente y listo aquí sí podríamos dar un riego pero como el sustrato que tenía la plantita aún estaba húmedo no lo voy a hacer para modificar el sustrato vamos a hacerlo añadiendo materia orgánica usando humus de lombriz para nutrientes mantello de hojas para nutrientes a largo plazo y fibra de coco para retención de humedad una proporción aproximada sería de un 50% de mantello de hojas 25% de humus de lombriz y 25% de fibra de coco aquí lo que vamos a hacer es colocar un poco de este sustrato que es estrenante en la parte inferior aproximadamente unos 2 centímetros para este caso nosotros vamos a tratar de ir agregando una proporción similar del sustrato para suculentas y una parte de esta mezcla cuando aproximadamente vamos a agregar una tercera parte y aquí mismo vamos a ir mezclando sin llegar a la parte de más abajo porque queremos que conserve esa particularidad de ser drenante si le falta más sustrato de este par suculentas lo vamos a agregar esta técnica te recomiendo para aquellas plantas bulbosas que requieran sustrato más drenante colocamos esto y colocamos la parte de materia orgánica extra y tenemos que integrar muy bien de esta manera uno puede aprovechar los diferentes tipos de sustratos que puede tener así mismo tú puedes hacerlo si por ejemplo tienes un sustrato para una planta bulbosa puedes agregarle más cantidad de materia drenante y así transformarlo en un sustrato para suculentas te cuento que esta bella plantita yo la germine desde que era una pequeña semilla entonces la he venido cuidando para poder desplantarla en esta va a ser un poco más complicado porque su sistema radicular no es igual que el de una suculenta y por lo tanto es muy probable que tenga menos raíces vamos a ayudarnos una cuchara y vamos a tratar de sacar a la planta ahí va como a darte cuenta el su trato es bastante más mineral más orgánico vamos a ver si puedes ver sus raíces sin molestarla mucho en un acercamiento podemos ver sus raíces gruesas que tiene que son su órgano de reservas de agua y almidones lo que le hace resistente a la sequía aquí lo que voy a hacer es agregar un poco de sustrato que traía y mezclarlo con el nuevo sustrato de esta manera estamos creando una zona como de transición entre el sustrato que traía y el nuevo para plantar vamos a la plantita y simplemente la colocamos así vamos a rellenar vamos a rellenar de esta manera y con mucho cuidado de no dañar sus raíces una vez que casi terminamos vamos a completar la parte más superior que va a estar a contacto con el tallo de la planta con el sustrato para suculentas para que así esa zona esté mucho más aireada y por ende que no sufra pudriciones presionamos un poco recordemos que no vamos a entrar más que esto a nivel de donde estaba no más aquí como esta plantita al contrario de la suculenta si resiente un poco el trasplante vamos a regar solo ligeramente en primer lugar para que las raíces se vuelvan a rehidratar después de este suceso traumático pero aparte para sentar bien el sustrato no es necesario que saturemos todo el sustrato porque la zona de las raíces realmente es muy poca serán unos 5 centímetros aproximadamente ahora con esta maseta de plástico nosotros vamos a poder ver muy bien cuando la planta va a necesitar agua y cuando no en este caso el siguiente riego para esa plantita va a ser aproximadamente unos 4 días o cuando esta parte del sustrato ya esté bastante seca ahora estas plantitas van a ir a un lugar por ejemplo este que peria va a ir a un lugar donde se encontraba ya que no removimos nada del sustrato antiguo en el caso de la planta bulbosa si va a ir a un lugar un poco más al rededor del sol unos días hasta que se vuelva a acostumbrar y se vuelva mucho más fuerte aquí ya han pasado bastantes días desde que hice el trasplante puedes ver que por ejemplo las fodelus ya tienen muchísimas hojas si nos enfocamos en la zona de las raíces ya han realizado hasta la parte inferior y esta pequeña que peria hasta tardó un poco más pero ya han comenzado a surgir nuevas hojas y tiene un poco más de vigor y bueno eso sería todo espero que este video te pueda ser de utilidad y sobre todo darte una idea de que realmente en la jardinería uno puede experimentar con muchas cosas en este caso con el sustrato si te gustó este video recuerda dejarte un bonito like y también muy importante apoyas mucho al canal dejando tu bonito comentario y si aún no te has suscrito a este canal te invito a hacerlo dándole click en el botoncito rojo de aquí abajo y también activa la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video también te dejo mi Instagram en la cajita de información del mismo y sin nada más que agregar nos vemos en el próximo Bye